La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Mahatma Gandhi. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la preocupación en torno al daño que la actividad humana ocasiona a nuestro planeta no es algo nuevo, pero sí es cada día más alarmante el impacto negativo que el calentamiento global causa, el cual va desde el aumento del nivel del mar hasta fenómenos atmosféricos extremos, mismos que conllevan enormes problemas económicos y sociales. Desde su fundación Nueva Alianza compartimos esta preocupación y nos hemos propuesto impulsar acciones encaminadas a combatir este problema. Somos un partido decidido a trabajar en favor del medio ambiente. Entendemos que el crecimiento poblacional implica enormes retos para el abastecimiento de bienes y servicios, lo que deriva en procesos acelerados de urbanización que en muchas ocasiones no contemplan medidas eficientes que contribuyan a aminorar el impacto negativo en el ambiente. Coincidimos con el dictamen que nos presenta la Comisión de Cambio Climático, por el que se adiciona un inciso G a la fracción segunda del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático. El objetivo es incorporar en la norma la obligación en los municipios de formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar el cambio climático en materia de alumbrado público sustentable y eficiente energéticamente. Con lo anterior, se busca reducir la contaminación que genera el consumo de energía eléctrica, favoreciendo el uso de tecnología compatible con el medio ambiente. En Nueva Alianza, somos firmes promotores de un desarrollo sustentable. Por ello, consideramos que es momento de voltear la mirada hacia nuevas soluciones y transitar hacia esquemas que admitan un desarrollo sostenible que sea armónico y respetuoso con su entorno. El tiempo de brindar beneficios es para nuestra comunidad. Estamos convencidos que para reducir los efectos del cambio climático es necesario que todos los sectores de la sociedad y el gobierno sumemos esfuerzos y encaminemos nuestros pasos hacia una cultura de utilización y aprovechamiento de energías limpias, donde los recursos sean aprovechados de forma más eficiente y, sobre todo, que predomine una visión de respeto, pero sobre todo de cuidado medioambiental. Compañeras y compañeros, como individuos, nosotros mismos podemos poner en marcha pequeñas acciones más sostenibles dentro de nuestro entorno. Es cuanto, diputada presidente. ¡Gracias!